Vamos a estudiar, primero a modo de cuentito, la hoja para compartir, porque habían algunas, pero pueden agarrar un humash, la hoja es una fotocopia del Tanaj, así que pueden agarrar la pera ya. Limpiamos aquí un poquito. Estábamos estudiando, quería leerlos a modo de cuentito, estudiamos el tema de Magia, en otro lado. Y quisíamos, ¿qué dice Raman sobre las leyes naturales? Cuando venga el Magia, ¿las leyes naturales van a cambiar? No, no dice así, dice, va a ser todo perfecto, porque todos vamos a servir a Yem, vamos a conocer a Yem, va a ser una época de paz tremenda y armonía y todos siguiendo los caminos de a Yem. No hay nada más grandioso que eso, ¿no? Las leyes físicas no tienen por qué cambiar. ¿Por qué no tienen por qué cambiar? Porque si no sería como que el mundo no es perfecto, es imperfecto y lo tiene que venir a arreglar. Y Dios lo hizo perfecto al mundo, como dice cada día, y vio que era bueno, bueno, muy bueno. Ahora, lo que sí podría pasar, que a partir de la tecnología que tengamos, ¿está bien? O en la época del Magia que haya un conocimiento tremendo del mundo y de las leyes, todo eso va a ser bien utilizado y podría hacer que eso viva a una persona más tiempo, eso sí. Eso no es que las leyes naturales cambian, es que se conocen más las leyes de la naturaleza y se utilizan bien. ¿Está bien hasta acá? Sobre ese punto quería leer esto que me mandó una oyente de las clases, que me pareció muy interesante. Entonces lo quería compartir. No, no es el objetivo, quería solamente hacer una introducción para leer el cuentito. Ah, ok. No, ¿está bien? Otro día hablamos de Magia, no era el objetivo de hablar de Magia. ¿No es una fórmula? Sí, pero primero voy a hablar de este cuentito. ¿Está bien? Voy. Dice así. No es un cuentito, es anecdótico. Habla de Ecuador. ¿Dónde estoy? Bueno, así. Dice así. Hace un tiempo vi un documental sobre el síndrome de Larón. ¿A ver, conoces el síndrome de Larón? ¿Larón o ladrón? Larón. No ladrón, no hay un síndrome de ladrón. Es una enfermedad que hace que la gente sea pequeña. Como hombrecitos enanos. Con la diferencia de los enanos, que estas personas son totalmente proporcionales. Como un hombre en miniatura. Pero a veces, pero proporcional. A veces, a lo mejor la espalda más grande, la cabeza. No, proporcional, pero de un metro nada más. Quizá un poco más. Según estudios, existen 300 personas en el mundo, no hay mucho, con este síndrome. Y aquí lo más interesante. De las 300, 150 viven en Ecuador. Sin saberlo entre ellos. Salvo los que las familias tenían más de uno con un síndrome. Entonces, ahí conocen que tiene uno. Pero si no, no se conocen. Pero existe una gran cantidad en un lugar solo. Salvo los que... Un doctor especialista en diabetes y cáncer comienza a estudiarlos. ¿Está bien? A los que se encontraban en Ecuador. Y, como de repente dijeron, bueno, pero sería bueno que uno se case con otro. Que se junten entre ellos. Que se casen. ¿Está bien? Y así comienzan a conocerse entre ellos. Descubre que ellos no sufren enfermedades. Entre ellas, cáncer y diabetes. O sea, el cáncer y diabetes como que no los afecta. A pesar de que son gorditos... Porque voy a decir, bueno, a lo mejor no, de casualidad no. No, no. Dice, son gorditos, llevan vidas muy humildes, sin comer bien. ¿Está bien? O sea, podría haber otro punto porque no tiene. Pero dice, no, es la vida normal de otra persona. Pero ninguno tiene cáncer, ninguno tiene diabetes. Descubre que su enfermedad los hace inmune al cáncer. Sus células son atacadas por las células cancerígenas sin poder penetrarlas. Y cuando después de mucho tiempo la enfermedad logra desgastar la célula sana y la enferma, esta célula se destruye a sí misma. Increíble, ¿no? Algo de la naturaleza que es que pasan estas personas. Y acción de la inmune a la enfermedad. Tras tal impactante descubrimiento, vinieron científicos europeos, prometieron llegar a la cura de su enanismo y salvar a todos los que se podían. Dándoles así una mejor calidad de vida, ya que al ser tan pequeños, trabajar para ellos es un reto. Y por eso son pobres la mayoría. Todo esto si ellos dejaban estudiarse por estos laboratorios millonarios. Así fue que se llevaron muestras de estudios de muchos años. Y cuando tuvieron la cura para el enanismo, entre otras cosas, le dijeron al Estado de Ecuador, bueno, ahora le vendemos la cura para sus 150 habitantes enanos a un precio enorme, gigante, enorme. A lo cual el Estado se negó. Era mucho dinero y se negaron, pero tenían la cura para estas personas. Su Estado es reversible solo si es tratado antes de los 16 años. Triste la historia, pero es una realidad. Y qué es lo más extraordinario de la historia, y aquí va lo que quería decir, cuando este doctor comienza a estudiarlos, empieza a estudiar su árbol genealógico. De los 150 que vivían en Ecuador. Y descubre que todos ellos son inmigrantes de antepasados, que vinieron desde Europa. Y todos eran judíos. De la tribu de Menagé. Todos eran judíos, de la tribu de Menagé. Esa no sabía, pues no, no sé cómo puede saber de qué tribu. Pero así salió en el documental. Es un documental, lo pueden ver en YouTube. Síndrome de Larón. Larón, L-A-R-O-N. Todos eran judíos. Aunque para él, el que está haciendo la investigación, es solo un detalle, más en esta gran historia, eso fue lo que más me impactó. Y pensé, estos pequeños hombrecitos, descendientes del pueblo judío, llevan dentro de ellos la cura para una de las enfermedades más terribles del mundo. De cáncer y de diabetes. Está bien, de cáncer y de diabetes. No les toca. O sea, estudiando eso, la parte genérica, se podría encontrar cómo curar. Me parece extraordinario, ¿no? Qué dato, la verdad, yo no lo conocía y dije, lo voy a compartir a mí. Interesante. Si les hacen reversión, se podrían enfermar. Esa la... Claro, si los curarían, yo no sé si solucionaría en otro problema. La cuestión es que, bueno, pero... Quieren ver cómo funcionan las células de ellos y cómo puede ser que el cáncer y el diabetes no atacan. A ver si te podría hacer algo para también ayudar a la humanidad. Pero bueno, dentro del pueblo judío siempre se descubren cosas interesantes. Entonces decíamos, ¿qué tenía que ver con el Magia? A lo mejor en la época del Magia, que la tecnología va a estar más desarrollada y se van a descubrir un montón de... Está bien, de vacunas y de cómo combatir enfermedades. Entonces, no es que las leyes naturales van a cambiar, pero el mundo va a ser un mundo ideal. Mundo ideal. ¿Está bien? Conocí un ayer. Este sería a modo de interesante, quería compartírselos. Gracias. Y ahora voy a la pera ya. Cada día ayer nos descubren más cosas. Están dando más inteligencia a mucha gente, sobre todo en Bercheva. Ahora hay una... En Bercheva. En Bercheva han hecho ahora un montón de oficinas de investigación. Investigación. Y están haciendo para el Alzheimer, para el cáncer, para el SIDA, para... Gracias a Dios, Israel en eso está en... ¿Cómo se dice? Bueno, es muy grande. O sea, es en... Descubrir cómo enfrentar enfermedades. En Estados Unidos también hay... También. Bueno, la hojita que les di, si no pueden agarrar un Jumash, ¿está bien? El tema, para allá Toledot, el tema a abarcar, que lo estoy a abarcar, lo estamos tocando ya. Es la clásica pregunta cuando nos llevamos a esta pera. Ya. ¿Cuál es la clásica pregunta? La clásica pregunta es... ¿Ishaq le iba a dar la bendición a Esaq? ¿Ishaq le iba a dar la bendición a Esaq? ¿Y quién salvó la situación? La madre. La madre. Rivka. Gracias a Rivka, normalmente se explica así, ¿no? Obvio que vamos a ver a dónde voy yo, pero ya me conocen. Normalmente, Ishaq era medio cieguito, estaba enamorado de eso. Ama a su hijo Esaq, y por eso le va a dar la bendición. Menos mal que Rivka se dio cuenta, ¿no? Menos mal que Rivka se dio cuenta y salvó la cuestión. Y lo convence a Jacob de que se disfrace de Esaq, engañando así a su padre. ¿Lo ven bien? ¿Lo ven ético? ¿Lo ven moral? Bueno, pero hay que salvar la cosa. Ah, el medio, el fin justifica los medios. Bueno, Ishaq era cieguito. Cieguito. Pero bruto. Exacto, es lo que queremos decir. Ishaq no es ninguna persona que no sabe lo que hace. Eso lo quiero demostrar, ¿está bien? Ishaq sabe bien lo que hace. Perfectamente sabe lo que hace. Pero, ¿cómo le va a bendecir a Ishaq? ¿Qué bendición le va a dar a Ishaq? ¿Y la bendición de Amisrael? ¿Cómo están seguros que le va a dar la bendición de Ishaq? Hay que leer lo que está escrito. ¿Está claro nuestro desafío? Nuestro desafío es leer lo que está escrito y sacar conclusiones. Pero yo ya fui, nada más resumo lo que fui enseñando en otros lados, así, entro de lleno. Que aparentemente, la madre, o sea, él dice, voy a bendecir a mi hijo. Le dice a Ishaq que lo va a bendecir. Y Rivka, escucha y dice, le va a dar la bendición de Dios. A Eshaq, Ishaq no dijo, no dijo, le voy a dar la bendición de Dios. Ishaq dijo, lo voy a bendecir. ¿Está claro? Es punto clave, ¿eh? Es punto clave lo que queremos demostrar. Las palabras están, ¿está bien? Él dice, para que te bendiga mi Nafshí, para que te bendiga. Y ella dice, y ella le cuenta a Jacob. Obvio, confundida, ¿eh? Confundida, no a propósito, sin querer, sin querer. ¿Pero qué piensa de Rivka? Que va a dar la bendición de Dios. ¿Está claro? Hay varios puntos para analizar que no estarían bien. Que Jacob va a engañar a su papá. ¿No? Que la madre va a engañar a su marido también. Que convence a su hijo que engañe a su padre. Todo esto no está muy casher, que digamos. Eso no quita que no sean sadiquí, mi Jacob. Super sadiquí llegó a lo máximo. Pero en este punto, en este punto específico, a mí me parece que lo que la Perayá me está enseñando, no es que estuvo bien, que estuvo mal. Si no, yo cambio todo lo que la Perayá me enseñó. Sí, pero bueno, pero también podemos tener lo mismo que, eh... Según lo que está escrito. Con Sara, ¿qué le dijo a Seth? Sí. Cállate a la boca. Tú haz lo que dice Sara. Exacto. Haz lo que dice ella. Sí. Pero es que tengo que mandar por ahí a la calle a eso. Ah, lo que dice Sara. Y bueno, acá tengo el pasuk. Haz lo que dice Rivka. ¿Y aquí en el casco? Ya, no. Va. Entonces la tiro abajo por el mismo lado. Si acá hubiese tenido el pasuk y dice, haz lo que dice Rivka, digo, Rivka tiene razón. Pero acá no dijo. Ah, acá no dijo. Sí, pero Isaac tuvo... Esperen, esperen, lo voy a demostrar. Isaac sabe bien lo que va a hacer. Voy rápido al grano. Quiero demostrarles que Isaac sabe lo que va a hacer. Está bien, pero ya estoy en el pasaje en que ya Jacob lo engañó, disfrazado. ¿Está bien? Y Isaac siempre le pregunta, ¿sos vos? ¿Seguro? ¿Vieron que Isaac está con dudas? No le cambió la voz. Claro. La voz es la voz de Jacob, pero la mano es donde está. Acercate que te abrazo. Acercate que te toco. Pero ¿sos vos? ¿Saben cuántas veces le preguntó? Hay como cinco veces casi que le pregunta. Yo, ¿para qué le pregunta tantas veces? Porque Isaac quiere estar seguro. ¿Qué significa? Que Isaac no quiere. Isaac quiere darle esa bendición a quién? A Esab. A Esab. No, espera. Me quiere equivocarle la bendición. Isaac quiere dar una bendición a Esab. ¿Está bien? Lo que yo sostengo que no es la famosa bendición de Dios. Que es lo que piensa Ryuká y lo que piensa Yagor. Es aquí la confusión, ¿entienden? ¿Y cuál es la prueba? Que la bendición es material. La bendición que le da. Vamos a ver. Ahora la hojita que tienen. ¿En qué paso que estoy? Les voy a decir en qué paso que estoy. Tiene dos lados. El lado... Lamed Gimel. Fíjense el Lamed Gimel primero. Abajo. Lamed Gimel. ¿En qué paso? Pasuk... ¿Dónde está la vera, Ja? Lamed Gimel. Pasuk... Kaf... Kafjet. Busquen el Pasuk 28. ¿Llegaron al Kafjet? ¿A la izquierda? Beiten. Beiten Lejá. Esta es la bendición que le da Ishak. ¿A quién? A... Yaacob. Pero pensando que es... Esab. Esab. Entonces... Beiten Lejá lo imita la llamada y mi chamanáret. Le dio del rocío del campo... Del rocío. Le dio de la grosura de la tierra. Le dijo... Es verdad. A eso todavía no tengo respuesta. Que le dice... El que te maldiga será meldito. El que te bendiga será bendito. Pero no tiene nada malo. Es una bendición que le quiere dar el padre al hijo, ¿no? ¿Está bien? Y también el tema de los hermanos. Pero... Grosura. Rocío. ¿Quién sirve a quién? Y bendición. ¿Esta es la bendición famosa de la miserael? ¿Cuál es la bendición famosa de la miserael? ¿Cuál? Tenemos que saber cuál es la bendición famosa de la miserael. ¿Cuál es la bendición que pasa entre... De Dios... Que Dios siempre se le da... A Abraham... A Isaac... Y a Yaacob. Y a Yosef y a los hermanos. Bien. Dos puntos. La tierra de Israel... Y una gran... Descendencia. Esa es la bendición, ¿no? ¿Acá dijo algo de eso? No. ¿Por qué no dijo nada de eso? Disculpe. Pero la tierra... La tierra sin esas características, ¿para qué sirve? Esperen, esperen. Yo digo que hay... No importa. Viene el papito y le quiere dar una bendición al hijo. ¿Está bien? Y le quiero decir que tengas buena... Que te vaya bien en el trabajo... Que tengas parnazada... Yo digo... Le quiero dar una bendición... Claro, una bendición material. Linda. Para la tierra que le está... Para la tierra que herede Esa en el futuro. No me importa ahora. Esa es el hijo y el papá le quiere dar una bendición linda al hijo. ¿Hay algo de malo? No. ¿No tiene algo de malo, no? No. Igual la mamá era su hija. Más. Digamos que Esa es el malo de la película. Digamos que Esa es el malo de la película. Bueno, escucha, escucha. Si Esa es... Esa... Esperen. ¿Qué quiere un padre si ve que el hijo se está alejando un poco? Ayudarlo. Ayudarlo. ¿O qué tendría que hacer Iscac? Echarlo de la casa. ¿Qué quiere Iscac? Acercarlo. Entonces yo le digo... Iscac le quiere dar una bendición a su hijo. ¿Qué tiene de malo? No tiene nada de malo, ¿no? Nada más que... Sí, pero le va a dar la bendición de Amisrael. Es lo que quiero demostrarles que no es la bendición de Amisrael. ¿Cómo sé que no es la bendición de Amisrael? Para eso tengo que seguir. ¿Me siguieron? ¿Eh? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Porque acá no es... No, tengo dos pruebas. Todavía no le dije la prueba. Pero la prueba va a ser que todavía esto Iscac lo está guardando. Para decirlo después. Si Iscac... Claro, hay un gran problema de comunicación entre quién y quién. Entre Iscac y Ritka. Nunca hablamos. No sé. La verdad es que acá no tengo respuesta. Si ustedes descubren la respuesta, yo todavía no la descubrí. Entonces... ¿Por qué no hablaron entre ellos? ¿Por qué? ¿Qué pasó acá? ¿Ritka por qué hizo todo este escenario? Porque escuchó que él iba a dar la bendición. Pero él no dijo la bendición de Dios. Pero ella interpretó la bendición de Dios. Y para eso armó todo esto. Ahora vamos a ver. ¿Entendieron que hay una bendición material? ¿Ahora puedo seguir desde los Pesukim y sacar conclusiones? Sí. Vamos. Vamos directo al grano. Pesuk. Lame. Treinta. Va a ir a ser kila. Iscac le va a rejet y a Jacob. Va a ir a Yachoy Yachá. Terminó de bendecirlo. Y Jacob, ¿qué hace? Yachoy Yachá. ¿Por qué dice dos veces? Yachoy Yachá. Se va rápido. Rápido. Acuérdense que él tuvo que hacer eso rápido hasta... Porque Esab fue a cazar. Y también él le hizo una comida rica. Claro. ¿Quién había hecho la otra comida rica? Riffka. Engañando lo que era de él. Pero no era. Levántate, padre mío. Y comas de la comida que te trajo tu hijo. Tenemos que decir algo. Esab lo quiere mucho a su papá. Se porta mal. Entiendo. Pero lo quiere mucho a su papá. Lo quiere. Lo quiere. Es el papá. Lo quiere. Babur te barejeni. Navsheja. Levántate para que te bendiga. Para que me bendiga tu alma. ¿Qué quiere Esab? La bendición del papá. ¿Hay algún pecado en eso? No. Si digo. Ah, Esab quiere la bendición de Amisraeli. Y nos quiere robar la bendición. Bueno, eso estaría mal. Pero Esab, ¿qué bendición de Amisraeli? Amisraeli. Esab quiere la bendición del papá. Es como la relación buena del papá-hijo. Bayomer lo Yitzhak aviv miata. ¿Quién sos? Porque recién había venido y pensó que se la dio Esab. Bayomer aní. Vinjá. Vejoreja. Esab. Soy yo. Tu hijo. Tu primogénito. Esab. Bayejerad Yitzhak jaradá quedóla. Yitzhak le agarra un gran temblor. ¿Tiembla de qué? ¿De qué? De miedo. De que algo acá pasó. Admeod. Mucho. Bayomer. 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 Entonces, ¿quién es el que vino y me dio de comer? Está claro que Yitzhak está pensando. ¿Quién hay? ¿Qué otra posibilidad hay? ¿Quién es? Bayohalmikol. Bayterem tabó. Baybarejéu. Y a él lo bendije. Le di la bendición. Igual es interesante. Miren lo que dice Yitzhak. Gambarují. También será bendito. O sea, Yitzhak entiende que igual las cosas pasaron así. Y no quiero justificarlo, porque está mal, como fue. Pero algo, o sea, Dios no permite que las palabras salgan solas. Algo de bendición se va a llevar. Pero a Yitzhak le dolió. ¿Por qué es el temblor grande? ¿Qué piensan ustedes? A nivel chat. Terrenal. No lo pongamos de ningún equipo. ¿Por qué Yitzhak sufre? Porque se equivocó. Porque se equivocó. ¿Por qué se equivocó o porque Yacob lo engañó? Porque Yacob lo engañó. ¿Qué acaba de pasar en la casa de Yitzhak? Pará, Yitzhak es el hijo de Abraham. Yitzhak va en el camino de Hashem. Yitzhak enseña rectitud, justicia. Y de repente, ¿qué hubo en su casa? Todo mal. Todo un engaño. Engaño. No mentira. ¿Qué te piensan? ¿Que Yitzhak no le dolió? ¿No le va a doler al papá esto? Y más. Yo apuesto a que Yitzhak sabe, es lo que le voy a mostrar. Esto es lo que siempre se dice que no. Yitzhak sabe, no era ningún bruto, es inteligente. Yitzhak sabe que Yacob es el seguidor. Yitzhak sabe que Yacob es el seguidor. Pero acá, justo hubo algo malo, Yacob. Un tropiezo. No, Rabio. ¿No? Rabio, creo que... Mi abuelito no miente. ...se entretesció porque casi se equivocaba. Mi abuelito no miente. Dale la verdad a esa. Ah, ¿por eso te entretesció? Sí. ¿Por qué casi se equivoca? Porque supo que todo lo que pasó tenía que pasar. No, no, no. Mira, dice... ¿Quién es este que vino? Mira, mira, dice... Kishma. ¿Estás diciendo que Yitzhak está dando el ok y estuvo perfecto? Bueno, esperen que les demuestre... ¿Cuál es mi tesis? Que Yitzhak tiene guardada la bendición espiritual para Yacob. Según la explicación que estamos dando acá, no sería así, no. ¡Uy, casi se equivoca! Menos mal que le dio la bendición a Yacob. Menos mal. Ahora Yacob se llevó la bendición a Israel, ¿no? No. En serio voy a... Yo le digo... Esperen. A eso yo les dije que acá en esta bendición no dice nada de la bendición de la miserael. Sí, bueno, pero le dio una bendición. Sí, una bendición monotelial. ¿Esa es la bendición de la miserael? No. Esperen. Sigo. Vamos a ver. Kishma a Esabet de Ibreabib. Cuando Esabet escuchó lo que pasó, gritó un grito grande y amargo admeor. Grande y amargo admeor. De ese pasuk. ¿Se acuerdan de eso? Un pasuk así, igual. Las mismas seis palabras figuran una vez más en todo el Tanaj. Pero contraria. Acá él grita un grito muy grande y una tristeza muy grande. Hay un pasuk igual. Yacob se acague do la humara admeor. ¿Yacob cuando la diocesión? No, en otro lado, en el Tanaj. No, digo que están las mismas seis palabras. Yac, Isaac se acague do la humara admeor. ¿Quién es el que está sufriendo acá? Esab. ¿Por lo que le hizo quién? Yacob. ¿Dónde encontramos un pasuk igual? En Megilat Esther. ¿De quién es el grito y la súplica y la tristeza? De Amisrael. Porque se acaba de decretar que qué? Megilat Esther. Que van a destruir a los yudíes. ¿Y quién decretó eso? ¿Quién era el que los iba a destruir? Amalek, ¿no? Amalek es descendiente de quién? De Esab. O sea, que ve un pasuk igual, pero al revés. ¿Está bien, chico? Guau. No es casualidad que justo esté la misma palabra. Como que en el futuro, como que todo vuelve. ¿Entienden? Acá, este le hizo sufrir a este. En el futuro, este le hace sufrir a este. Obvio que ahí seamos teyubá y todo bien. Pero hay justo las mismas seis palabras. Bueno, sigo. Bayomer, le habí bargen y gamaní, abí. Bendecime a mí también, padre mío. Bayomer, va, jija, ve mi irmá. Vino tu hermano. Ve mi irmá. ¿Qué ve mi irmá? Astucia, inteligencia o engaño. Es engaño. Vino tu hermano con engaño. Voy al otro lado. Y te sacó tu bendición. Ahora presta atención a la respuesta de Esab. Bayomer. Ají carayemoyaco. Ah, por eso se llama Yaco. Miren la... ¿Cómo explica Yaco? Bayak ve ni sepa maim. Ya me la hizo dos veces. O sea, ¿cómo está traduciendo Yaco? Me engañó dos veces. O sea, está... ¿Cuándo dos veces? La verdad, la primera, ¿cuál fue? La primera no fue engaño. No fue engaño. ¡Eh, eh, eh! No fue engaño. Es verdad, está mal lo que dice Esab. Pero quiero entender esa. Miren. Edbe joratilakach. Mi primogenitura se llevó. Y ahora se me llevó mi bendición. Ahora quiero que vean dos cosas. O sea, Esab ve que la primogenitura es sinónimo de la bendición. Sí. No, no ve que la primogenitura es sinónimo de la bendición. Dos veces me engañó. Ya me sacó una vez la primogenitura y ahora también se me lleva la bendición. Le podríamos decir a Esab. Esab, no te engañó. Vos se la vendiste. Sí, pero ahí, en ese episodio, ¿se acuerdan cómo fue? Vino Esab del campo cansado. ¿No? Vino Esab del sado cansado. Le dijo, ¿me podés dar algo de comer? ¿Y qué le dice Yaco? Sí, pero... Sí, pero si me vendés la mejora. Yo le pregunto. A nivel normal, chat, viene tu hermano cansado del campo. ¿Qué haces? Le compro la mejora. ¿Eso es lo que se hace normalmente? Yo no hago eso. ¿Viene tu hermano del campo? Hermano mío, ¿me podés dar algo de comer? Claro, servíte un plato. Tomá. No, no. No se hace eso. ¿Por qué? O no coma. No estás hablando normalmente. Estás hablando... Hablando de... No, 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 no. No, no. No, no. Hermano y hermano. Está bien. Yo digo... Pero es su hermano también. ¿Y sabes el hermano de Yacobo, no? Pero es su hermano. Esaubo. Pero Esaubo, tu pregunta es de nosotros. Esaubo. Esperen. Bajen, bajen, bajen a la tierra sin los Midrashim. Sin los Midrashim que destruyen a Esaubo. Abate, no es. Porque los Midrashim destruyen a Esaubo. Abate Israel, de hecho. Claro. Abate Israel. Mirá, mirá cómo dice. Abate Israel. ¿Cómo es el Abate Israel? El amor de Israel. Que vos sos al prójimo y le das. Es lo que enseña la Torah siempre. No me digan que... No quieran justificar lo injustificado. No estuvo. Ahí, no estuvo. Entiendo que... Entiendo que Esaubo, pensando cómo, este Esaubo, que es una persona, se va a llevar la bendición a Israel. Entonces Esaubo quiere hacer todo por conseguirla. Entiendo eso. Nada más que yo les quiero demostrar que no tenía que haber sido así. Podría haber sido diferente. Las cosas podían haber sido bien. No tenían que haber... Nosotros ya justificamos lo malo, porque menos mal. Pero yo digo, podía haber sido bien, no tenía que haber sido mal. ¿Entienden? Está claro. O sea, y ahí le dijo... Entonces ahí Esaubo, cuando le compró la mejora, y después dice, jurámelo. Y se lo juró, ¿se acuerdan? Ahí ese episodio critica a todos. Me parece que critica... ¿Sabe que también critica a Yacobo? Está criticando a todos ese episodio, que no hubo hermandad ahí. ¿Está claro? Pero... Pero está claro cuál es la intención de Yacobo. Yo... Lo que yo le digo que es verdad que es la intención, pero es una confusión de Yacobo. Ahora... O sea, ¿qué significa que le vendió la primogenitura? Ahora, apuesto a eso, pero ustedes pueden cuestionármelo. Yo entiendo que vender la primogenitura no es que le vendió la bendición de a Miseray. Debe ser que el primogénito heredaba algo importante. ¡No, no, no, no! Y ahí, ¿cómo? Que Yacobo se la compró. Lo que Yacobo está pensando es más en lo de Israel. Pero lo que está vendiendo Esabo es el tema de eso, de que recibe doble. Porque aquí dijo, igual yo me voy a morir antes. ¿Qué tiene que ver igual yo me voy a morir antes? Igual para qué quiero la herencia si me voy a morir antes. ¿Entiendes? Entonces lo que... Ahora, Esabo, ¿qué dice acá Esabo? Dos veces. Me sacó la Bejorá y también la Berajá. Entonces, ¿no son lo mismo? ¿Es lo mismo o no es lo mismo? ¿Para él no? Para él no es lo mismo. O sea, para él... Pero yo digo que para Esabo también no. Para él, para Esabo... Una cosa... La Bejorá entendí. Pero lo que quería ahora, ¿qué es lo que quiere ahora Esabo? La Berajá del papá. ¿Y eso qué es? Y eso me lo sacó también. ¿Le da bronca? No está bien que le... Es normal que le dé bronca. Es el papá, le va a dar una Berajá. Es la Berajá que el papá guarda para su hijito y viene este, me la agarra. No. ¿Entienden? Entiendo que Yaacov lo hace para salvar, pero es lo que quiero... Va, sigo, ¿puedo seguir? Sí, sí. Va. No te quedó una Berajá para mí. Ya lo puse a él a tu servicio. Le di trigo y mosto. Vení, ¿qué querés que te dé, hijo mío? Ya le dije todo al otro. Una Berajá no te quedó. Esabo, ¿quiénes una Berajá del papá? Bargen y Gamania, vi. Por favor, bendecime también a mí. Baizá, Esab, Coló, Bayev. Y levantó su voz y lloró. Acá nosotros como que... Pero es un ser humano normal y está llorando. ¿No? ¿Sí o no? No son lágrimas de cocodrilo, son lágrimas de verdad. Acuérdense. Ustedes tienen metido los mitrachín, los mitrachín, los mitrachín. Yo no estoy hablando de Esab pueblo. No estoy hablando de Esab Roma. Lo que pasó después de Esab. Yo estoy hablando de Esab persona. ¿De vuestra persona? Esab, Esab, la persona. Esab, el hijo de Esab. ¿Entienden? Nosotros tenemos metidos mucho los mitrachín que lo destruyen a Esab. No, pero también hay... Y la teoría es que todos los mitrachín destruyen a Esab, no por Esab, sino por Roma. Los mitrachín están hablando de Roma. Pero hay una cosa que los jajamín dicen que tienen envidia de Esab por el abad a su padre, el amor a los padres que él tenía. Hay muchos jajamín que... Pero eso es bueno, el Kibuda Daem, el respeto al padre que tenía, eso es bueno, eso que tiene mal. Eso, él tenía eso. Es bueno, ¿eh? Es bueno, ¿eh? Ojalá yo tuviera lo que tenía. Ah, ahí por lo menos ahí los jajamín hablan bien, les saben, en ese punto, que tenía mucho respeto al padre. Sí. Ahora, miren, Bayar Iskak, Aviv, Bayomere Lab, entonces Iskak le da una veraja. ¿Qué veraja le da? Acá va el randeo. ¿Cuál es nuestra teoría? Que la bendición de Israel todavía no la dijo, ¿no? Si la bendición de Israel todavía no la dijo, ¿la tiene guardada todavía? Y ahora le dice Esab, ¿no te quedó una bendición? ¿La tiene o no la tiene? La tiene, pero la tiene. Pero si Iskak le dice, no me queda ninguna... No, Iskak podría pensar así. Después que Yacob me engañó, a lo mejor la bendición se la tengo que dar a esa. Podría pensar así, ¿no? Después que Yacob se portó mal, a lo mejor se la... Pero Iskak sabe que no es Esab, que es Yacob. Por eso, miren lo que le dice, le da otra bendición, pero material. Bayar Iskak, Aviv, Bayomere Lab, Inemish, Manea, Ares, Ie, Moshabeja. Vas a comer del campo, umitala shamaen, del rocío, y va a haber un tiempo que él, que vos vas a predominar sobre tu hermano. Puede ser de distintas épocas de Amisrael. Acá es algo feo. O sea, ¿qué es lo que le molestó a Esab? Que le sacó su bendición del papá, que es lo único que tenía. Acuérdense que se lleva mal con la mamá a él. Bayomer Esab belibó, y dijo Esab en su corazón, Se acercarán los días de mi duelo, y lo mato a Yacob, mi hermano. Por un lado, habla con mucho, lo mato, y después dice, mi hermano. ¿Entienden esa doble personalidad que tiene Esab? Es muy impulsivo. Súper impulsivo, ¿eh? Yo digo, en verdad dice, lo mato, pero después dice, pero es mi hermano. De verdad después se olvida del problema. Pero no quiero ahora redefenderlo a Esab, pero nada más quiero decir que es así impulsivo. Ahí va la gran prueba del shiur. Esta es la gran prueba. Y le fue dicho a Rivka lo que dijo Esab, su hijo, el Grande. Y le fue dicho a Rivka lo que dijo Esab, Benagadol, Batishlag, Batikral, Yacob. Entonces manda a llamar a Yacob. ¿Quién escuchó? ¿Quién le dijo? No sé. Rivka se entera que Esab lo quiere matar Yacob. ¿Alguien le dijo? ¿Escuchó? Los criados. ¿Le dijo a Yacob? No tenés rea, ya no tenés ninguna prueba. Lo escuchó, los criados. Alguien escuchó, Esab está provocando, está provocando, alguien de la familia. Fue y le dijo. Le dijo a alguien que estaba así. Batomere la... Tu hermano te quiere matar. Acá va. Escucha mi voz. ¿Andá, viajá a la casa de mi hermano? En Harán. Veía a Yacob, Taimoy, Amima, Hadid. Quedate unos días ahí, un tiempo, unos meses, un año. Hasta que tu hermano se tranquiliza. Rivka, al final, ¿quién cocinó todo este problema? Rivka. Pero ahora se le fue de las manos el caso. ¿Y ahora qué tiene que hacer? Ahora el hermano lo quiere matar. ¿Qué tiene que hacer? Lo tiene que mandar a Juslares. ¿Ustedes dicen que esto está bien? Esperen. Hasta que se olvide y listo. Vaya a Láctilica y te mando a llamar y te venís. ¿Por qué voy a perder a dos en un día? Batomer, Rivka, el Ishak. Ahora tiene que mandar a su hijo allá, ¿no? Pero tiene que convencer a su esposo. ¿Cómo lo convence al esposo? Para que consiga a mujer. Esperen. Pero en verdad, ¿por qué lo está mandando? ¿Es por la mujer o es porque se quiere escapar del hermano? Es por la mujer. También. ¿Pero qué significa perder los dos? No sé, que uno mate al otro. La explicación clásica es que uno mate al otro y que el otro es asesino. Es como perder a los dos. Realmente los dos murieron el mismo día. Fueron enterrados el mismo día. Bueno, está bien. No tengo prueba de eso. ¿Sí? ¿Y cuando llegó a Mastelán? Está bien, pero es un midrash. Dije, no tengo rayak y si no tengo pasú. Estoy diciendo entreguén. Trajeron un midrash. Esperen. Miren acá. Y le dijo Rivka a Ishak. Casti bejaya y mi pene benot het. No aguanto más a estas mujeres de het. Im loke viakob isham y benot het. Kaele mi benotar es lama lihaim. Si Jacob también se casa con una de las knaniot, ¿para qué quiero vivir? Es verdad. No se puede casar con knaniot. Baikra iskake liakob. Lo malo es llamar iskake yako. Acá. Subraya en este pasuk, que es el pasuk. Primero, Baibarejoto. ¿Qué es Baibarejoto? Lo bendijo. Pero no le quedaban más bendiciones, ¿no? Bueno, pero hay que ver qué significa. Lo bendijo. Le dijo algo lindo. Baizabeu, bayomer, lotika, hiyam y benot lan. No tomarás de las mujeres knaniot. Cum lejpadenarán, beta betuel, abimeja. Anda a la casa del padre de tu madre. Y tomarás de allí una mujer. Mi benot la van. El pasuk prueba de lo que quiero decir es el pasuk 3 del capítulo 28. Ahí va. ¿Se acuerdan que hace poquito estuvimos estudiando el nombre El Shaddai? Hace dos semanas o tres semanas. Que dijimos que tenía que ver con todo bondadoso, todo poderoso. Y que dijimos que solamente... ¿Dónde figura el nombre Shaddai? La bendición de Dios a Israel. Siempre que dice El Shaddai es la bendición. Hasta ahora que Yitzhak le dio la bendición. ¿Dijo El Shaddai? No. Dijo Elohim. Ahora. El Shaddai llevarejot ha. Que El Shaddai te bendiga. Beyefreja, beirveja. Que te reproduzcas y te multipliques. Me hace el rete y el rete me lo tira. Perdón. Beaita de Calabim. Y serás una conjunción de pueblos. En la famosa palabra de la bendición. Betitén. Acá esto también es subrayen. Y te dé a ti. ¿Qué es? Te dé a ti. A ti y no a otro, ¿no? ¿Qué? La bendición de Abraham. Y te dé a ti la bendición de Abraham. Ulzarej. A ti y a tu descendencia. ¿Qué le está dando? La famosa bendición de Dios. Que la tenía guardada el Shad. La termino. A ti y a tu descendencia. Un punto más importantísimo. Para que heredes la tierra. La tierra de Israel. Megureja, Yernatán, Elohimle, Abraham. Que Dios le prometió a Abraham. ¿Qué contiene esta bendición? Varios puntos. Los puntos clásicos de la bendición de Dios. El nombre del Shaddai. Gran descendencia. Y la tierra de Israel. Ahora yo le digo esto. Y acá va el gran punto. Y Shad, esto no se lo dijo a ninguno de los dos todavía. Cuando vinieron uno o disfrazado, ¿no? O sea que Y Shad, ¿para quién tenía guardada esta bendición? Para Icó. Entonces, Y Shad sabía de siempre que qué? Que a Israel iba a ir por Icó. ¿Cuál fue el gran error? El gran error de Rivká. Que Rivká hizo toda esta trampa. Porque pensó que le iba a dar la bendición de Dios. Pero el Shaddai no le iba a dar la bendición de Dios, la importante. Era una bendición material. Pero para eso hizo, convenció a Jacob que engañe al papá. Y todo esto armó un problemón en la familia. ¿Me siguieron? Señor, primero, la prueba de que Iskac la tenía guardada. ¿Les quedó clara? ¿La tenía guardada o no la tenía guardada? No, no, sí, sí. Ya, ya, ya. Si no, me, 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 me. Tenía guardada, estas palabritas las tenía guardadas. Pero se la podía haber dado a Esab la primera vez que era Jacob disfrazado. Y no se la dio. Se la podía haber dado cuando sabía que era Esab, el verdadero Esab. También la tenía y tampoco la dio. O sea que siempre la tenía guardada para dársela a Jacob. O sea, lo primero, Iskac siempre sabía que el heredero espiritual era Jacob. Eso no quita que lo quería su hijo Esab. Y lo quería Esab porque no quería que se pierda. O lo quería, a lo mejor, miren lo que pudo haber pasado normalmente. Rivka sabe que el futuro de la nación va a ir por Jacob, ¿no? Como Rivka sabe que él lo protege, lo cuida, lo ama. Es normal, porque la madre quiere lo mejor para ese hijo que de ahí van a ser a Miserahel. Explico, entiendo a Rivka, ¿no? Ahora trato de entender a Iskac. Iskac sabe que el verdadero, el mejor va a ser Jacob. Pero tiene su otro hijo que está un poco alejado. ¿Qué quiere Iskac con ese hijo? Acercarlo. ¿Tiene algo de malo? Y por cuanto que ya Rivka le da todo ese amor a él, Iskac también le quiere dar ese amor a Esab. No porque Iskac esté cieguito y sea tontito. No es ningún tontito Iskac. Iskac sabe bien lo que va a pasar. Lo que tiene que pasar. ¿Me siguieron? Ahora viene el punto. Si esto no hubiese pasado... Ahora. ¿Qué pasaba si Rivka no hacía esto y no lo hacía engañar a Jacob? Entonces, ¿la historia hubiese cambiado? ¿Cómo la historia hubiese cambiado? Entonces, Jacob no se hubiese ido al exilio, ¿no? Entonces, yo le pregunto a ustedes. ¿Y tenía que haber sido así la historia? ¿O podía no haber sido así la historia? Nosotros sabemos que fue la historia porque la tora pasó. Pero, ¿era el destino que pase así? ¿Por qué? ¿Para que se encuentre con Rajel? ¿Ah, y no hay caminos diferentes de Dios para darle a Rajel y Lea? No, no hay caminos así. Pero, esperen, esperen. Hashem tiene muchos caminos para echar las cosas bien. ¿Pero él usó ese camino, eh? No, no, él no usó. Ellos me metieron en error. No, pero Rajel sabía lo que iba a hacer. No, 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 no. Es lo mismo que la venta de los hermanos a Yosef. Pará, los hermanos vendieron a Yosef. Ah, y tenía que ser para que bajen a Egipto. No, podía bajar a Egipto de otra manera. No tenía que ser así. Ese es el pecado de los hermanos de Yosef. Después tienen que hacerte yugá. Pero, Hashem ya sabía y ya te puso... Hashem sabe todo lo que yo quiero decir. Acaba. Yo quiero decir que... No, yo quiero decir así. El libro albedrío hace historia. Hay libro albedrío. No es, este es el destino y tenía que ser así. Y entonces justifico todo lo malo. Cada vez que hay algo malo digo, ese es el destino. No. Hay libro albedrío. Con el libro albedrío vos podés hacer lo correcto y podés meter la pata. Podés meter la pata. Y después hay consecuencias. Punto. Está bien. Podía haber pasado que no haya todo este engaño. Y Jacob se quedaba con Esa viviendo en el Eres Israel. Y a lo mejor viene Yitzhak y dice, bueno, así como mi papá Abraham me buscó esposa, yo también le voy a buscar esposa. Y manda a alguien y le trae a Rajel o a Leá y listo. No es que tenía que pasar así. Yo voy a decir al revés. Esto que pasó de los 21 años en el exilio, fueron una consecuencia negativa de todo este problema. Y ahí también los midrashim tirán, critican, ¿no? Los midrashim no critican a Jacob. Pero no estoy hablando mal de Jacob. Obvio que Jacob es un genio. Y el gran cambio, el gran cambio que siempre decimos cuando le cambió el nombre, Israel, ahora es recto con Dios. Y seguro que Jacob hizo Teshuvá inmediatamente. Le pesó el tiempo. Pero, ¿cuál es el problema si esta pera ya no la explico de esta manera? ¿Hay un problema? Si yo explico toda esta pera ya, que Rincás estuvo bien y que Jacob estuvo bien. A mí me parece que sale algo grave, pedagógicamente hablando, en educación de la familia. ¿Qué tiene algo de grave? ¿Estoy justificando el engaño? Estoy diciendo, estuvo bien, bien. Estoy justificando que engañan al papá. El fin justifica a los medios. El fin justifica a los medios. No. ¿Entienden? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Estoy diciendo que está bien engañar al papá. ¿Está bien engañar al papá? No. Ah, pero si no era así, ¿cómo hacía? Ya les expliqué que no había ningún problema. Si les dije que la bendición la tenía guardada. Yo tenía que llegar igual. Siempre le iba a dar la bendición a... La tenía guardada. Le dije, a ti te voy a dar la verajada. Abraham la tenía guardada para dársela a Jacob. Entonces, la única cosa que podemos cuestionar acá es, pero ¿por qué Jacob Ishak le quiere dar esa verajada a esa? Ahora, a lo que yo contesto, ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo que le des una bendición material a esa? Que le está quitando la doble porción a la abuelita a Jacob. No. No le está quitando nada. Véstate en la casa de un padre, que un padre le quiera una bendición al hijo. Es un buen deseo acercarlo. Señor Moshe. Yo creo que hay una mala imagen de muchas ideas. El doble se lo tiene que ganar el mejor. ¿Por qué Jacob Ishak? Él le reconoció a su papá. ¡Me la quitó! Entonces, Ishak pensó, ah, no. Doble para Jacob. Pero, señor... Yo pienso que lo único que le vendió es la primogenitura y la primogenitura debe ser algo legal o algo monetario. Y nada más... Dos herencias. Doble para Jacob. No, para... ¿Qué tal lo dice? ¿Qué tal lo dice? Una pregunta. ¿Para qué dar esta explicación así? ¿Para qué? Por todo... No sé por qué. Si acá sale más. Sale más transparente así la explicación. ¿Para qué complicarla así? Porque nos ponemos del equipo de Jacob y lo odiamos a esa. No, no, no. Yo sé que Eshak después va a ser un desastre. Acá viene otro punto importante. Llévense con esto y esto. Para mí, para mí, todos los Midrashim que lo destruyen a Eshak... Todos los Midrashim que lo destruyen a Eshak, que era asesino, que era idolatría, que... No están hablando de Eshak. Están hablando de Roma. Exactamente. No están hablando de Eshak. No es Eshak. Métanse que esos Midrashim están describiendo a el imperio que salió de Eshak. Es más, cuando están escritos esos Midrashim es en esa época. Los Midrashim... Rabi Akiva está escribiendo un Midrash. Rabi Akiva tiene al romano malvado ahí. Entonces, es como que ese es Eshak. Pero estoy hablando de ese romano, ¿no? De esa persona. Esa persona es una persona normal. No hay ningún guau. Tampoco un degenerado. Tampoco un desastre. Eso lo voy a matar. Después quiso matar a... ¿Se llevaba bien? Sí, no queríamos ponerle... Tampoco ni nada de... Pero cómo se tiene que hacer que se haya vino. Bueno. A rezarlo y todo. Después de... Sí, a ver la conclusión que dice. ¿Cómo justifica las peleas en el... En el...